...para ellos es un empate. Nosotros tenemos que buscar. Si yo te pongo Yaya vos con Rivero, vas a tener problemas porque te hacen Rivero, Peralta, Tanucci. Siempre tenés el 2-1. Tenés que jugar acá, Yaya. Encima del libero, de este libero. Beto, vos encima de este libero. Que se compliquen ellos, que ellos busquen la solución. Está, Goro, el ida y vuelta tuyo es acá. Está, Goro. Y ahora no perdemos la línea para nada. No perdemos la línea, quedamos con el chino. La barra, el chino Mario, que saca Masacaría con Carrizo y Riquelme. Cada cual con su volante. Bocha, ponte. Está. Perdón, lo diría. Bocha, este es tuyo. Este es de Matosa. Acá no te regalás. Lo que tiene que hacer usted es esto. Va Matosa, toma Carrizo. Va Bocha, toma Carrizo. A ver si me dice, arriesgá hacia adelante porque el tuyo está tomado por Fabián y el otro está tomado por Matosa. No van a tener problemas si trabajan centímetro a centímetro. Hay que presionarlo, hay que ir a buscar sin descuidarnos acá. No regalen nada, absolutamente nada. Háganme caso. Nene, desbordá. Cuando Beto se tira hacia afuera, el Bocha te la va a poner acá adentro. Vas a quedar mano a mano acá, permanentemente. Lo mismo te digo a vos, Beto. Cuando la pelota aparece por derecha con Matosa, el nene se va a tirar hacia afuera y ahí te va a llegar el mano a mano a vos. Muchachos, no les digo más nada. Esto es un partido difícil. Tenemos que sacar el resultado que corresponde con inteligencia. Vamos muchachos, tranquilos. Weiksen. Meuke 사람이. Vamos. Thank you. Vamos. Vamos.